Hola que tal amigos, como estáis? Os quiero invitar el próximo 30 de noviembre al foro digital El Chemplea 2017 porque hay cartel de lujo, yo estoy encantado de participar en este gran proyecto atención porque estarán Andrés Pérez Ortega, Cristina Mulero, Nico Castro, Silvia Leal, Rubén Montesinos, Juan Martínez Salinas, Juan Carlos Cubero, Fabián López Coloma y todo este gran proyecto comandado por el crack Guzmán Martínez, muchísimas gracias de corazón por contar conmigo para mí es un honor ser parte de este gran proyecto porque daré una charla sobre la importancia de la marca personal en la búsqueda de empleo el hashtag está aquí apareciendo aquí arriba para que lo podáis seguir, para que lo podáis comentar, difundir, hacer eco de este gran proyecto así que no faltes, la inscripción es gratuita, aquí mismo está apareciendo el enlace nos vemos el 30 de noviembre en El Chemplea 2017